Un aplauso por favor para Mayra González. Bienvenida Mayra. Y bienvenido a su guitarrista. Acompaña hoy... Tiago Abreu. Les dejo el escenario. Gracias, Claudia. Qué bello estar acá. He vuelto a Sucre después de tres años y el día de hoy caminando por la tarde hacía un clima impresionante y me he enamorado de la ciudad. Me ha dado ganas de venir a vivir acá. ¿O no, Tiago? Les voy a contar un poquito de la historia de cómo nos hemos conocido con Tiago. Él me ha contactado por internet. Lo he conocido en persona antes de ayer. Pero hacemos música a distancia. Él me ha impresionado con varios temas míos de mi primer álbum que me ha mandado en versiones de guitarra. Y es así como hemos comenzado una unión musical muy linda. Y estoy súper feliz de que él tenga la oportunidad de homenajear a Matilde Casasola. Que para mí es mi heroína. Es alguien que no solo me ha influido musicalmente sino que me ha influido personalmente. Me ha ayudado a crecer como mujer y crecer como artista siendo mujer. Gracias Matilde. He descubierto tanta música de Matilde que no conocía y he vuelto a sentir esa emoción por dentro de descubrir algo increíble. Esta canción se llama La Espina. La Espina No quiero verte de los campos ni quiero la luz del sol lo que quiero es un ingrato que mi corazón robó que mi corazón robó No quiero una flor encendida ni el vuelo del picaflor lo que quiero es una espina que mi corazón hirió que mi corazón hirió Ay, por la vida viejera si tú supieras mi gran dolor volándome llevarías ¿Hasta dónde está mi amor? 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 No quiero la flor encendida No quiero la flor encendida No quiero paisajes radiantes Porque como ciega voy Yo busco una luz distante que mi corazón que mi corazón hirió que mi corazón hirió que mi corazón hirió Ay, por la vida viejera Ay, por la vida viejera Si tú supieras mi gran dolor Volándome llevarías ¿Hasta dónde está mi amor? ¿Hasta dónde está mi amor? Ay, por la vida viejera Ay, por la vida viejera Gracias